Virgen del Carmen Yo que viajo por los campos tenebrosos de la vida Dame luz pa' que yo aguante Cuando caminando voy, madre te rezo un rosario Cuando caminando voy, madre te rezo un rosario Y se calla mi acordeón Mientras un momento yo te beso en mi escapulario Y se calla mi acordeón Mientras un momento yo te beso en mi escapulario Si la desdicha me mata, llego tranquilo con Dios Si la desdicha me mata, llego tranquilo con Dios Mucho he dicho en mi garganta Porque el hombre cuando canta siempre reza una oración Mucho he dicho en mi garganta Porque el hombre cuando canta siempre reza una oración